Música De Barranca Bermeja me gusta todo, pero el complejo cenagoso que tiene en nuestra municipalidad es algo inexplotado, pero maravilloso, por eso es una posibilidad turística que se tiene con él la invitación a que todos paseemos ese regalo de la naturaleza, su campo cenagoso lo más bello de Barranca Bermeja. Bueno, yo no soy de la ciudad, pero lo que sin duda alguna me ha cautivado a Barranca Bermeja es la gente no existe gente más amable en el país que los barranqueños y esa calidad humana se refleja en la cantidad de personas que vienen a visitar el municipio. Lo que más me gusta de Barranca Bermeja es el clima y la gente la gente porque es amable, es querendona, tienen esas son como costeño, el relajo la tranquilidad, la amabilidad, por eso. El clima pues porque el clima es rico, calentico, a veces se pasa de calor, pero muy rico. Me gusta el hecho de que todo el mundo se conoce con todo el mundo, pues en particular yo me conozco con el primo, el primo de algún amigo por allá lejano. Me gusta que la gente es muy amable, se compadece ante el dolor de otra persona y además de todo que aún no somos una ciudad tan grande, eso me fascina. Podemos llegar en 15 minutos fácil a todos lados y me gusta el río, me gusta la gente, me gusta su economía, me gusta que la gente sea emprendedora. Ahora muchos se quedan que no, que Barranca son flojos, me han dicho. Yo no, yo soy muy apropiada de mi tierra, yo soy Barrameja, a mucho honor en todos lados y me gusta mucho mi tierra y no la cambiaría por nada del mundo. Gracias.